Tras noticias, Carlos Skull, representante diplomático de Juan Guaidó en nuestro país, se pronunció y respondió al alcalde de Carabelí y gobernador de Arequipa, quienes pidieron la expulsión de venezolanos tras el crimen a los empresarios pisqueros. ¡Que se vayan los venezolanos! ¡Que se vayan los venezolanos! Están robando demasiado. Yo quisiera pedirle al presidente que cierre las fronteras y todos los venezolanos que salgan del país. Aún consternados por el brutal asesinato de la pareja de empresarios, los pobladores de Carabelí en Arequipa se sumaron a la solicitud del alcalde y del gobernador regional, quienes han hecho público su rechazo a la permanencia de inmigrantes venezolanos en la ciudad y la región. Esto debido a que los principales sospechosos son dos de estos ciudadanos, quienes trabajaban con los pisqueros y ahora se encuentran desaparecidos. Pues no estamos de acuerdo con los venezolanos. Lo siento mucho, ¿no? Porque somos hijos de Dios todos, pero ellos mismos están buscando este mal. Está bien que los venezolanos sean igual que nosotros, pero también vienen a robar, a matar, y eso el gobierno ya no debe permitir ya. Producto de la noticia que remeció a todo el pueblo de Carabelí, por el grado de crueldad del crimen de los esposos pisqueros, el alcalde del distrito, Arturo Montesinos, fue el primero en pedir su expulsión inmediata. Si quieren que sigamos viviendo en paz aquí en Carabelí, venezolanos, retirense. Váyanse. El pedido fue respaldado por el propio Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa. Daba un llamado al presidente de la República, el señor Vizcarra, tanto el ejecutivo y el legislativo, para que tomen cartas en el asunto, con la llegada de miles de venezolanos, que están causando muchos problemas en nuestro país. Ante el abierto rechazo a su estadía, los ciudadanos venezolanos consideraron que justos no deben pagar por pecadores. No todos somos iguales y que tengan corazón, que muchos tenemos familia, hijos, y estamos sufriendo por eso. Por su parte, el embajador de Venezuela, manifestó su solidaridad con los familiares de las víctimas del crimen. Dijo que es un acto que rechaza toda la comunidad venezolana. Y eso tiene que quedar muy claro, pero no solo yo como embajador, sino, estoy seguro, toda la comunidad venezolana, porque eso es lo que palpamos, rechazamos estos actos delincuenciales, vengan de donde vengan, y que estos son actos individuales, y que no se puede generalizar a toda una comunidad, que sabemos que la gran mayoría quiere trabajar, quiere salir adelante. En lo que va del mes de mayo, han sido deportados 90 ciudadanos venezolanos, mientras que más de 5.000 se encuentran presos. Por otro lado...